Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Reducen de seis a cuatro meses la detención preventiva de Bumari y autorizan su traslado a Cantu Marca. El exdirigente cívico fue sometido a una audiencia judicial en la que se exigía su libertad. Es procesado por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental en 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. En una audiencia judicial realizada a la mañana de este martes en Yayagua, se determinó reducir de seis a cuatro meses la detención preventiva que debe cumplir el exdirigente del Comité Cívico Potosinista Marco Antonio Pumari. Asimismo, se dispuso su traslado del penal de Uncia a la cárcel de Cantu Marca, en la Villa Imperial. La defensa solicitaba su libertad, pero el recurso de esa cesación fue aceptado de forma parcial. Se sigue forzando una detención preventiva. Nosotros tenemos otros recursos. Presentaremos un recurso de libertad, pero lo importante es que va a estar en nuestra ciudad, dijo el abogado defensor Rafael Montoya. El también excandidato a la vicepresidencia de Creemos es procesado por la quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019. Se lo acusa de destrucción y deterioro de bienes del Estado, allanamiento, daño calificado y otros delitos electorales de obstrucción. Estamos no felices, pero sí con algo de entusiasmo. Ya es un logro que Marco se ha trasladado a Cantu Marca. Tenemos que seguir ejerciendo presión, afirmó la dirigente de Concipo, Rutzana Gras. Anticipa que Pumari sería trasladado a la Villa Imperial en un plazo no mayor de 72 horas, mientras se anticipan los recursos de libertad para los dirigentes Ramiro Zubia y Juan Carlos Manuel, quienes permanecieron, permanecen en la clandestinidad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ahorita tenemos que entrar a lo que es Pumari. Pumari, el sector Pumari. Perdón, pensé que teníamos la segunda. Vamos directo con Pumari. Lo ha anunciado en el anterior bloque. Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista, ha sido detenido en el transcurso de este fin de semana en la ciudad de Potosí, luego de un allanamiento a las oficinas de CONCIPO por las denuncias vertidas en contra de sus dirigentes, en este caso por lo sucedido en el año 2019. Lo que sucede con CONCIPO también tiene que ver con el protagonismo de una escalada de desestabilización este año, luego del llamado a paro cívico conjuntamente al Comité Cívico de Santa Cruz. En ese sentido, Juan Carlos Manuel es también sindicado, pero estamos hablando de un caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí el año 2019, luego de las elecciones generales del año 2019, en las que el Comité Cívico fue protagonista también y Marco Pumari fue, digamos, ideólogo de este daño a las oficinas del Estado. Hay algo fundamental y lo tenemos en puerta, en nota, es precisamente que Marco Antonio Pumari, previo a la quema del TED, cuando irrumpe, recordemos había auto de buen gobierno y además, bueno, se estaba realizando el conteo y bueno, veamos lo que hizo precisamente Marco Antonio Pumari en ese día de octubre, cuando se estaba realizando el conteo previo en la noche a la quema del TED. Ahí tenemos, en pantallas tenemos, el recuerdo de lo que sucedió, fue una jornada más que lamentable, porque no solamente se da el suceso de la quema del Tribunal Electoral, sino que se destruye un inmueble, bienes del Estado, material electoral, del que supuestamente hablaban que eran pruebas del supuesto fraude, pero además una persona que sale escapando del edificio en llamas del edificio. Dos personas, una cae y bueno, fue lesionada y otra que tenía lesiones, en realidad quemas de gravedad en primer y segundo grado, que es lo que había, bueno, estas dos personas que podía haber sido mucho más fatal lo acontecido. Bueno, vamos a ver acá un pequeño video para entender lo que está sucediendo con este que es lo que está haciendo en este momento todo. ¿Qué están escrutando en este momento? ¿Qué actas están escrutando? Si todas están allá, hasta del distinto donde había votado. Todas, ahí están. Ahí están. Todas esas cajones. No te lo alcancen, ni lo señalas. No te lo alcancen. Es que, por supuesto, en nuestro caso que no pongan en un poquito de mala información, señor. Pero en este momento nos íbamos a ir a ver en 2 cada del 12 de los 22. ¿Qué viven si lo que hacen era así? No me han Dem düjaré en ese momento en 6 or��. Bueno, ahí veíamos justamente lo que sucedía previo a la quema que la veíamos anteriormente del Tribunal Electoral. Este es el motivo de la denuncia y el proceso actual contra Marco Antonio Pumari. Por supuesto que está levantado opiniones, así como de un bando se habla de justicia por un hecho delictivo en pocas, también la oposición de derecha en Bolivia lo ha llamado persecución política. Sin embargo, pudimos ver ahí cómo Marco Pumari incitaba justamente a una acción de este tipo. Claro, lo que se hace en esta parte de la quema es obstruir lo que está sucediendo en el proceso eleccionario. No se está considerando ni dejando que en este caso el Tribunal Electoral Departamental realice su trabajo, que es el conteo el cual corresponde, recibir las actas que llegan desde diferentes puntos del país. Y rompe además con algo sin sentido y que falta la verdad además. Una clara muestra de que Marco Antonio Pumari tenía una acción de desestabilización. Ya había un libreto. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes recordarán, como veíamos en el video, él habla de que había papeletas en domicilios particulares y otras cosas. Si nosotros nos vamos y nos regimos en lo que son las elecciones, no solamente en estas del 2019, sino anteriores, incluso en la última, las boletas o las papeletas con las cuales nosotros sufragamos, tienen validez hasta el momento en el conteo de la mesa. En el momento en que estas boletas o papeletas han sido contadas y anotadas en un acta, desde ese momento son un material de reciclaje. Por tanto, no tienen validez si es que hubieran, incluso en un momento, cosa que nunca hubo, un reconteo si fuera a ser necesario porque está el acta ya en ese momento. Así es, son las actas, el medio que se utiliza para el conteo y para cualquier tipo de auditoría que eventualmente no fue posible tampoco. No se presentaron las pruebas para la denuncia del supuesto fraude de 2019. ¿Por qué no hubo ni auditoría? Desaboré eso. Claro, bueno, en realidad la realizó recientemente el procurador del Estado en un esfuerzo que no fue apoyado por quienes pusieron la denuncia de fraude, quienes se escandalizaron por un supuesto fraude no participaron de una auditoría, una revisión general que la llamó Wilfredo Chávez hace un par de meses, Cris. Sí, bueno, lo de Pumari creo que hay que tenerlo también en cuenta de que el argumento de que es persecución política es por la demora. La justicia boliviana ha demorado harto, dos años, en procesar, en investigar, en encontrar los indicios para aprender a Marco Pumari. Ahora, hay que entender que Marco Pumari, no sé si fue uno de los líderes cabecillas, para mí fue un mando medio del golpe militar, ¿no? El golpe de Estado. Y en ese sentido no sé por qué la justicia no está aprendiendo o no está percibiendo a los que en realidad hostigaron, ¿no? Recordemos que Marco Pumari fue alguien que, un paladín de Fernando Camacho, que lo acompañaba, que era la cara de los cívicos del país, porque solo era Fernando Camacho, con Pumari ya eran los cívicos en plural, cívicos en plural, ya no era el cívico Fernando Camacho. Para eso le sirvió Pumari, no era para nada más, ¿no? Bueno, eso yo creo que queda interpretación, porque tenemos otro tipo de, bueno, tenemos otras notas que hablan de otro tipo de intervención del ex cívico en el golpe, en las jornadas del golpe de 2019. Vamos a ver esta primera que habla de Pumari y su relación con la policía. Bueno, hace rato ya hemos conversado con el comandante de la policía, manifestado de que se va a replegar el tribunal departamental para evitar cualquier daño personal y en especial la confrontación con el pueblo potosino. En función a esa situación hemos indicado que puede ser, hemos informado a todos los compañeros de las diferentes esquinas para que la policía pueda retirarse y de esa manera las instituciones y organizaciones tomen el control de lo que va a ser el tribunal departamental electoral. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.